La Cámara de Diputados local en Aguascalientes declaró persona non grata al expresidente de Bolivia asilado en México, Evo Morales, esto después de establecer en la palestra pública que el político sudamericano es un dictador y generador de inestabilidad económica y política en su país. Las bancadas del PRI como del PAN impulsaron el punto de acuerdo por mayoría al tiempo que acusaron a Morena de arropar a dictadores y delincuentes.